con lo que dices. Yo creo que hay preguntas que nos podemos hacer en torno a eso, y vuelvo, a Ciudadanos y a Vox. ¿Cómo es posible que haya gente que cobre el salario mínimo y que vote a partidos que votan en contra de subir el salario mínimo, en este caso ciudadanos? Que se crean que nosotros somos su enemigo, que rompemos su país. Cuando lo que rompe un país, lo que tú decías, políticas neoliberales, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que en el ejido haya gente que se dedica a la agricultura, en la agricultura todo el mundo sabe que hay muchos sitios, pues de categoría también, depende en mucha mayoría de las ayudas europeas, ¿cómo es posible que haya votado un partido como Vox que está en contra de permanecer en la Unión Europea? Es decir, son cosas que la única respuesta que yo me doy, quizás estoy equivocado, es porque no lo saben. Y si no lo saben, es porque no se lo explican. Y si no se lo explican, es porque las televisiones que ven, las radios que oyen, los diarios que leen, pues no se lo explican, explican otra cosa. Es que la gente está mucho más informada de lo que come Puigdemont en Bruselas, que me puede llegar a parecer interesante o no, que de lo que aquí pasa. ¿Por qué es? O sea, ¿quién sabe hoy en la Puerta del Sol si les paras? Si paras a 30 personas, ¿quién sabe que ayer el PSOR no dio el ok a destapar, intentar frenar las torturas policiales, por ejemplo? ¿Quién lo sabe? Por la ley hipotecaria. Sabes tú, no se aprobó. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Entonces, me parece muy interesante y ese es el debate de siempre de la izquierda. Yo lo digo con, al final, joder, siempre se lo digo a periodistas y me da de fatal, pero ha llegado un momento que nosotros planteamos un desafío brutal a un régimen y ese objetivo, ¿no? Es normal que medios de comunicación hagan mal de mí. Yo lo encuentro normal, ¿no? En realidad, personal, son negocios. O sea, yo ya sé que si le hago un interrogatorio duro a Aznar, a Guirre, a Cospedal, a Cedes, a Borrell, si le digo no sé qué a Borrell, yo voy a tener siete artículos difamatorios de fin de semana, desde Évole hasta Federico que Vedo. Pero ¿por qué va así? ¿Por qué va así? Todo el mundo sabe. Claro, pero luego hay una parte que ahí comentabas de...